En la previa de las fiestas, mucho se habla de la venta y el control de la pirotecnia, del efecto nocivo en los animales y del uso de parte de menores, que tiene como resultado los heridos que llegan a los hospitales en cada Navidad y Año Nuevo. En ese contexto, el municipio de Crespo ratificó la prohibición de la venta de pirotecnia hasta el 20 de diciembre. Por otra parte, la normativa municipal reza en el primer artículo que la autorización de la venta de elementos de pirotecnia es solo en el lapso de tiempo comprendido, entre el 20 de diciembre de cada año y el 7 de enero del siguiente. Dicha actividad se debe efectuar bajo el cumplimiento de las normas y leyes de seguridad vigentes y la previa presentación de informe en el área de habilitaciones de la municipalidad. ¡Gracias!